Nos visitan en aquí en Arriba Corazones, el ingeniero Gabriel Ramírez Ibarra, él es director de licencias de la Secretaría de Transporte Jalisco, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tiene una pregunta que hacernos, en estos momentos comience a participar. Un aplauso para él. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, me da mucho gusto conocerlo, este es su casa. Gracias. Y se me hace muy interesante que esté aquí con nosotros para darnos a conocer realmente sacar nuestra licencia, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo están los trámites? En fin. Bueno, el trámite es un trámite muy sencillo. Se nos ha incrementado un poco por el rumor de que va a aumentar la multa por no tener licencias. Exactamente. Nos rebasó un poco la capacidad de lo que teníamos, pero vamos sacándole. Se está trabajando en ampliar horarios, en agilizar los trámites. Lo que estamos proponiendo es los trámites, el pretrámite en línea, que es en la página de la secretaría. Tú vas a tu refrendo, trámite en línea, capturas todos los datos, pagas en línea, mandas los documentos que se piden por escaneo, se revisan la secretaría y tú pasas directamente sin hacer fila porque ya traes una cita prehecha. También tenemos la cita en línea, que es ya con tu cita llegas 15 minutos antes y se te atiende. Y se atiende. Realmente es de 25 a 30 minutos, básicamente. Cuando tienes un pretrámite en línea, como ya precapturaste todo, nada más es revisión. Llegas, te toman fotografía, datos y se pasa a impresión de licencia. Entonces son 15 a 20 minutos máximo. Nada más. Sí. Está rapidísimo. Sí. Y a ver, ingeniero, ¿qué hay acerca de los rumores? Está en iniciativa, está en estudio. ¿Ya lo aceptaron o no lo han aceptado? No ha pasado al pleno del Congreso, pero está en estudio. Pero de todos modos hay que tener en regla nuestra licencia y más si somos conductores, si traemos nuestro automóvil, andamos de un lado para otro, todo mundo debemos de traer nuestra licencia y vigente sobre todo. Yo creo que a través, digo, debemos de ser conscientes, no debe ser porque el costo de la musta sea alto o caro, pero debemos de traer la licencia. Nos ha tocado ahorita que hemos refrendado licencias de más de 30 años vencidas. Vencidas. Entonces yo creo que es la responsabilidad de cada quien que maneja es traer tu licencia vigente. Ahora dígame una cosa, cuando está la licencia vencida desde hace 30 años, como usted nos menciona, tienes que, ya no es renovación, es licencia nueva, ¿no? O sea, tienes que llevar todos papeles en regla, en fin, ¿o cómo está esto? Si tú tienes la licencia vencida, así tenga 20 o 30 años, pero cuentas con el plástico, cuenta como renovación. Se paga el costo como renovación. Es presentar la licencia vencida, CURP, comprobante de domicilio vigente, no mayor a 90 días, que coincida con el domicilio que tiene uno en la INE, o que el nombre o algún apellido coincida con la persona. Perfecto. La INE tiene que ser vigente o el pasaporte, la identificación debe ser vigente. Entonces, en el caso nos ha pasado que los han robado y les roban la cartera, les roban la licencia o les roban la INE. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es, con otra identificación, que tengan pasaporte, porque no lo carga uno, presentan la denuncia del robo, se tramita en el área de registro estatal una certificación y presentando la certificación también cuesta como refrendo. Dice que esto se me hace muy importante, el hacer los trámites, sobre todo, y bueno, decir, antiguamente perdíamos muchas horas, ingeniero, para sacar la licencia, ahora ya estamos en línea, ya puedes ir personalmente, llevar tus papeles en regla, sí, tener vigente también nuestra licencia. Para los menores, todavía tenemos la oportunidad los menores de edad, hasta que... Los menores de dieciséis, antes de cumplir los dieciocho años, pueden sacar un permiso a conducir de automovilista. Ahí es un poquito más la documentación que se requiere, necesitan tomar un curso, que es en la misma secretaría, de lunes a miércoles y viernes, los jueves no, de diez a doce del día. Les dan una constancia, tienen que ver pólizas de seguro vigente. La carta responsiva del propietario del vehículo y del papá, la anuencia si el vehículo no está a nombre de los papás, ya sea a veces porque es de empresa o algo, necesitan presentar acta constitutiva, representante legal y la anuencia del propietario del vehículo para que el menor conduzca. Perfecto. ¿Qué hay sobre el seguro del automóvil? ¿También lo tienen que tener vigente? El seguro del automóvil debe estar vigente. El trámite para menores hay permisos de seis meses y de un año. Entonces, si va a ser de un año, la vigencia del seguro debe ser de un año. Bueno, me voy con participación del público. Gina Hernández dice, mi licencia venció hace tiempo. Ya lo, o sea, ya, yo creo que ya escuchó lo que debe de hacerse. Dice, ¿debo de sacarla nuevamente? Sí, ¿verdad? Sí. Ingeniero. Hacer sus trámites. Es como, es como, es un. Renovación. Renovación, sí. María de los Ángeles Mendoza dice, a mi hijo lo asaltaron y le quitaron su cartera y ahí traía su licencia. ¿Qué debe de hacer? Ahí es, con alguna otra identificación oficial vigente, ya sea pasaporte, cédula profesional o la INE, presentando la denuncia, saca una certificación de la licencia, CURP, comprobante de domicilio y la identificación, se presenta y hace el trámite. Correcto. Miguel Hernández le pregunta, no tengo licencia, ¿qué debo de hacer? O sea, cuando sacas tu licencia por primera vez, ¿cuáles son los trámites? El trámite para licencia por primera vez hay que llevar lo mismo, es el CURP, identificación oficial vigente, el comprobante de domicilio, originales y copia. Ese sí tiene que ser en la secretaría, en el módulo de la secretaría, es el módulo de captura, biométricos, fotografía, examen de conocimientos, examen práctico, el pago y le entregan la licencia. Ingeniero, ¿el pago específicamente se tiene que hacer ahí con ustedes? No, tenemos varias formas de pagar, está haciendo el pretrámite en línea, puedes pagarlo en línea, te da tu recibo y con ese ya no necesitas hacer cita, llegas sin hacer fila. Tenemos también la cuenta Banamex que está en las páginas de la secretaría. O sea, yo me puedo meter a la página, hacer todo en línea, pedir más informes ahí, ya está todo actualizado. Si tú quieres ir, si no haces en línea el trámite, pero puedes ir a hacer tu pago a Banamex, llegas ya con tu pago, ya sabes qué trámite vas a hacer, refrendo o licencia nueva con el mismo pago, la documentación requerida y evitas la fila de los pagos. El sacar tu licencia es personalizada. El trámite de la licencia es personal. Cuidado con... No hay que hacer caso de... Los coyotes. Los coyotes. Ahí yo he visto trámites que te ofrecen donde te piden, mándame una fotografía, mándame una hoja firmada en blanco, mándame tus comprobantes, eso es un fraude, son licencias falsas. El trámite es personal y la fotografía se toma ahí, no le pedimos ninguna fotografía, la fotografía y huellas se toman ahí mismo en la... Corre. En los módulos. Muy bien. Ingeniero, pues muchísimas gracias, aquí lo esperamos. Gracias. Para que venga a darnos toda la demás información para nuestro público, el sacar nuestra licencia, que todo esté vigente, este es su casa, bienvenido y felicidades. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Gracias a todos. ¿Qué pasó? ¿Tengo otra llamada? A ver, vamos, pásenmela, pásenmela, por favor. Dice, mi licencia es de automovilista y quiero cambiar a chofer, ¿se puede? Sí se puede, ahí tiene que volver a hacer el trámite, es como un trámite nuevo. Trámite nuevo. Sí. Pero ya tienes esa... Pero ya tienes esa ventaja, sí, pero es un trámite, no es renovación, es trámite nuevo. Trámite nuevo, perfecto. Ahora sí, ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias.